Hola que tal, buenos días chicos y chicas, miren voy a elaborar un banderín para ponerle el nombre a una de mis piñatas entonces quiero compartirte esta idea para ver si puede tal vez también gustarte la idea y puedas por ahí también utilizarla para hacer los banderines para tus piñatas bueno, aquí lo que ya estoy haciendo es recortando las letras del nombre del cumpleañero estas letras las edite en Fontmeme, entras a Google y ahí encuentras este lugar para editar las letras recuerda ya tengo por acá también en la página y en el canal tutorial para que tú puedas elaborar estas letras esta y muchos tipos más de letras, una vez que ya las imprimí, pues las imprimí en hojas opalinas esto es importante, te lo digo porque luego ese detallito también me lo preguntan son en hojas opalinas, el grosor no sé, pero sí sé que aquí en Tabasco o en México hay dos grosores a los que yo conozco tal vez hay más, entonces por eso no puedo meterme mucho en ese tema pero las que yo utilizo no son muy gruesas, son un punto medio, no están tan gruesas sé que hay más gruesas pero estas no lo están tanto, pero sí están mucho más gruesas que una hoja normal de las que se usa para hacer una impresión, entonces una vez que ya imprimimos en hojas opalinas las vamos a recortar dejando un margen blanco de lo que es la hoja después de eso lo que yo hago es colocarla sobre un fondo que le debo muy buena vista, en este caso yo utilicé cartulina dorada pero puede ser otro material también, puede ser cartulina normal que nada más que haga un contraste en este caso podría ser una cartulina, no sé qué te puedo decir, amarilla tal vez buscar un color que se miren bien todas las letras otro material que se puede utilizar para colocarlas es lo que es el foamy normal o foamy escarchado también puedes elegir entre varios colores, yo siempre le voy al dorado, puede ser dorado, puede ser plateado pero le tiro mucho más al dorado, esa es otra opción bueno, y así las vamos a colocar todas la verdad que yo estoy utilizando estos pedacitos de cartulina dorada que tengo por ahí la verdad yo soy de las personas que no tiro nada de este tipo de material porque es un material caro, entonces es un material que yo aprovecho hasta lo último y bueno, ya que en este caso yo las coloqué sobre lo que es la cartulina dorada voy a recortar, pero voy a dejar un margen de esta cartulina para que se logre ver, se vea bien, se queden bonitas las letras la verdad, este material le da excelente vista a las letras ok, y así como estás viendo que voy a hacer esta mira, si va a quedar así, voy a hacer con las demás de esta manera siempre dejando un contorno o un margen de lo que hayas puesto de fondo siempre de esta forma la verdad te voy a decir, son pequeños detalles que yo sé que le inviertes tiempo y le inviertes más de material pero pues es lo que le da valor a tu trabajo en este caso si son piñatas personalizadas pues es lo que el cliente valora y si lo valora yo te voy a mandar al final una captura de pantalla donde el cliente amó la piñata sobre todo las letras le encantaron parece que no, pero el cliente se fija en todos esos detalles bueno, una vez que ya terminé de hacer todas las letras aquí tengo ya un moldecito de la forma que quiero hacer el banderín y lo que yo estoy reutilizando y como te comento, todo lo puedes reutilizar todo lo que de tu material sobre lo puedes reutilizar miren, estas son hojas opalinas en donde yo hago impresiones cuando a mí me sobran este tipo de pedazos de la hoja opalina donde no imprimí nada pues yo los reutilizo, yo los guardo en este caso estoy reutilizando las mismas hojas opalinas de donde imprimí imágenes y letras que estoy utilizando para esta piñata y me sirven perfectamente esas hojas opalinas también puedes utilizar lo que son cartulinas en este caso la roja son pedazos de cartulina de otro trabajo también que hice y que las guardé para un posterior trabajo el molde blanco es más chiquito que el molde rojo ahora lo que estoy haciendo es que voy a colocar lo que es el molde blanco sobre el rojo dejando un margen para que también pueda lucir el margen de atrás esto es opcional lo de los dos moldecitos puede ser uno, puede ser dos esta es la idea espero que te haya gustado y te sirva el tutorial para poder hacer las letras para tus piñatas vale, bye